Hola mi gente bella de Viaja Conmigo World ¿Cómo están? Acá estoy con Teito Con Zoe que también ahí está durmiendo La siesta Bueno, le quería traer hoy el video De nuestro Treiki A Estancia Tunnel Es un Treiki muy corto Fácil de hacer Y grande Sobre todo Así que le dejamos el video, no se olviden de suscribirse A nuestro canal que nos ayuda muchísimo Cada semana vamos a intentar Subir un video ¡Vamos al video! El Capinó El Capinó Empieza en plan de la vida El Capinó El Capinó Empieza en playa larga Que está a 3,5 kilómetros de la ciudad de Ushuaia Después viene una caminata de unos 3 kilómetros Bordeando la mayor parte El canal Si vas para la temporada de ballena Que suele ser a partir de marzo Podrás ver Nadar libremente Por ese canal Bellísimo El camino es fácil Así que si querés Podrás hacerlo en bicicleta O ir caminando como lo hicimos nosotros Cada paso Cada paso que da Es pura naturaleza Los bosques son impresionantes Y en cada árbol Cuelgan como un mugo Que se le llama Barba de viejo Y dice que crece Solo cuando el aire es puro Entonces quiere decir que en esos lugares No hay contaminación en el aire Podrás ver El bosque Bellísimo Esas ramas impresionantes Todo congelado estaba Así que hay que tener cuidado Al caminar Como ven Eso es hielo Muy loco Es un lugar de ensueño Todo nevado Muy loco Por donde andamos Estamos haciendo trekking con Mavi Todo helado Todo helado Todo helado El color de las plantas Es único Barba de viejo ¿Es eso? Este no es el mismo rojo Es el mismo rojo Pero en otro lado Como patina el tronco Sí, con mucha precaución Si no Apoyame el palito Y acá también Allá si quieres Tienen uno Que no está congelado Pero uno Acá está congelado Y si no Ah, y si no Al agua pato ¿Por acá? ¿Por acá abajo? ¿Por acá abajo? ¿Por acá abajo? Si te cajas de abajo Te podés sacar con la mano De ahí No es una trampa mortal Mirá Está congelado Y ayudala ¿Por qué? ¿Por acá? Gracias No, compadre No hay cosas que está con la agua ¿Estás así? No ¿Eh? Bueno No quedo registrado cuando pasé Pero Dime que guarda la cámara Esto quedó en blanco Es que está congelado El palo Todo hielo Todo hielo Wow Si algún día Quieres estar en un lugar de sueño Es este ¿Qué estás haciendo, Mavi? Hay hielo, mi amor Para el whisky ¿Para el whisky? A ver en el otro Si tenés más suerte Ah, miércoles Pero tenés que darle con fuerza Bueno, yo no tengo fuerza No, a bajarle Vamos a tener que tomar sin hielo No ¿Cómo vamos a tener que tomar sin hielo? A ver Vamos a Vamos a probar A ver si Si podemos romper Uh Wow Nunca pensé que iba a ser tan duro Impresionante La estancia túnel Antiguamente funcionaba Como una fábrica de toneles De allí proviene su nombre Luego de eso Funcionó Como aserradero Hasta que finalmente Su resto Quedó como parte De la historia Fúlmina Está buenísimo Tienes papel higiénico ¿Vos está que Mabel encontró un baño acá? Estamos en el culo del mundo Literalmente El baño más astral del mundo Yo tengo que ir a ver ese baño Vamos a ver Que hay en el baño Que entró Mabel No sé Porque no ve nada ¿Cómo no ves nada? ¿Querés que meta la cámara Y te ilumine Mabel? No Bueno Estamos en Ushuaia Y va a ver Encontró un baño En el medio de la nada Así que parece que Por el ruido Lo está usando Sí, sí, sí Hay una hacienda esto ¿Eh? Es una hacienda Mi amor ¡Comi! ¡Comi, Comi! ¡Comi! ¡Comi, Comi! ¡Comi, Comi! ¡Comi, Comi! ¡Comi! 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 ¡Suscríbete al canal!